El presidente de la Comisión Interna de Funcionarios del Hospital de Artigas dijo que el procesamiento con prisión del artiguense Eber Tejeira, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, fue un balde de agua fría para el gremio, esto tras constatarse irregularidades en la contratación de empresas de limpieza en distintos hospitales de Montevideo por parte de Tejeira. La verdad fue como un balde de agua fría, fue un mazazo para lo que es el seno de la Federación y para lo que es nosotros mismos aquí en el medio local como integrante de la Comisión Interna y como representante de los trabajadores que somos, nosotros no sabemos esto a través de la prensa, nos pegó de cerca y más cuando tenemos una persona, vamos a decir aquí, un artiguense involucrado en esto. Tejeira, ¿qué significaba para el gremio local teniendo en cuenta gestiones que se le había planteado oportunamente y problemas de los trabajadores? Bueno, Tejeira era una persona que estaba en el directivo nacional, era el encargado de las empresas tercerizadas. En el tema de la Comisión Interna, el renuncia, cuando se hizo las elecciones, renuncia para ocupar el cargo de directivo nacional. Como todos sabemos, es una persona que nosotros si teníamos algún tipo de problema por el acercamiento, lo llamábamos a él para que nos asesoraran algo, pero no es la única persona, se ha llamado al propio Alfredo Silva cuando teníamos problemas, a ver de qué manera actuábamos, se ha llamado a la Federación de Funcionarios, a los abogados, a cualquier persona, a cualquier integrante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública que estuviera por encima de nosotros para asesorarnos en cosas que nosotros no podríamos resolver, que ya salía, escapaba de nuestras manos de lo que era a nivel local. ¿Sorprende este tipo de situación dada? Sorprende, sorprende, sí, la verdad que sí, porque no nos esperábamos, la verdad que no nos esperamos y el colectivo, o sea, los 20.000 socios de la Federación, no nos merecemos esto y más una Federación con 73 años de vida, no, no se merece. Me parece que no es la primera vez, digo, no se puede manchar el nombre de la Federación de una institución por dos personas, la Federación va a seguir trabajando, los funcionarios vamos a seguir en nuestra lucha, de que son, y bueno, como te digo, las personas pasan pero las instituciones quedan y eso es a lo que nosotros tenemos que responder, es a lo que tenemos que aferrarnos y seguir trabajando tranquilo, o sea, y con nuestras convicciones que me parece que aquí en lo local hemos conseguido un montón de cosas que antes no se habían conseguido. A nivel nacional siguen las investigaciones, hay posibilidades de que esto llegue a Artigas, digamos, ¿hay alguna relación entre estas personas procesadas y las empresas de limpieza del hospital aquí? Mira, lo que te puedo decir es que cuando nosotros asumimos esta comisión interna, había una empresa desempeñando tareas, una empresa de limpieza que tenía los auxiliares de servicio y la conserjería, nosotros en conjunto con esos compañeros que hoy están trabajando acá en el hospital de Artigas, fuimos al Ministerio de Trabajo, un montón de veces hicimos notas sobre esto, denunciamos, esa empresa se fue, dejó de prestar servicios en el hospital de Artigas, cuando se llama nueva licitación, ninguna cumplía con los requisitos que se solicitan para estar desempeñando tareas en ACE, ya sea por falta de experiencia o por X motivo, y es el equipo de gestión a cargo de la doctora Lavier quien decide hacer por compra directa, ya que se terminaban los tiempos para las licitaciones, o sea, que las empresas que están desempeñando tareas en el hospital de Artigas hace más de un año, son empresas hechas por compra directa, donde es el equipo de gestión quien decide, o sea, junto con su gerencia financiera, lo elevan a ACE, se ven todos los pliegos y las condiciones, y ahí se hace una contratación por compra directa, que no excede me parece los tres meses y renovándose a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!